¡Eso es el reino de los años, comadre Lola! En el rodeo en los años, comadre Lola Me pegaron sus puñetes, los ojos y los olas Me pegaron sus puñetes, los ojos y los olas O armarse en aquel cancha, un comadre Lola Me pegaron sus puñetes, los ojos y los olas En el rodeo en los años, comadre Lola Con un sonido que se perdía, no recibía, los ojos y los olas Me pegaron sus puñetes, los ojos y los olas Con un sonido que se perdía, no recibía, los ojos y los olas Me pegaron sus puñetes, los ojos y los olas Me pegaron sus puñetes, los ojos y los olas Me pegaron sus puñetes, los ojos y los olas